Vamos con los cantantes, por favor Natalia, reciba usted el aplauso del público Natalia Ferling Y también Ailín Vicencio Reciba usted también el aplauso del público Bueno, Natalia Ferling está acompañada de su mamá, la señora María Teresa Preller De su papá, don Juan Ferling ¿Cómo están? Muy buenas tardes Bienvenidos, un aplauso para ellos por favor Ailín Vicencio Está en compañía de Michael González, que es su hermano ¿A dónde está don Michael? Acá abajito, aquí Ahí está, ¿cómo está? ¿Todo bien? También de amigos César Rosales, Carolina Ortiz, Sergio Castillo, Sebastián Cantillo, María José Ramos, Camila Bodoy Todos ellos han querido acompañar esta tarde a Ailín Vicencio Y también la familia, los papás de Natalia Ferling Bueno, una semana durísima, aquí está una nerviosa Ailín Se le ve un poquito más tranquila a Natalia, debe ser por el carácter, ¿cierto Ailín? Sí Porque usted siempre anda aceleradita, está bien, tranquila, lo ha hecho fantástico, cantó muy bien Usted también, tranquila Tranquila Eso, ¿quién te regaló esa flor? La tía Fanny, la mamá de Nelson, así que muchas gracias tía Me emocionamos mucho Bien pues, ya pues, le vamos a pedir a los cantantes que se instalen acá, por favor Y vamos a ejercer la votación Porque hoy día votan ustedes Así como ayer determinó los profesores, en nuestro momento determinó el público Hoy deciden ustedes Comenzamos con la decisión de Monserrat Opción 19 Vamos Monserrat ¿Costó tomar la decisión de Monserrat? Parece que hasta último minuto no lo tenía claro Ay no, terrible, súper difícil Las dos son muy buenas, las quiero mucho Y hoy día, como dijo el jurado, no decir soy profesional Sentí que tenía que votar por Aileen Y eso ¿Sentiste? ¿Por qué sentiste? Porque hoy día sentí con Aileen Se me ocurraban las perlas ¿Cuando ella cantó? Sí, cuando cantó Y en general son las dos Está muy parejo el nivel, son las dos muy buenas Y eso, hoy día sentí más con Aileen Es muy difícil para mí tomar esta decisión Las dos son muy amigas mías Y Natalia, hemos compartido muchas cosas con Aileen también Somos súper amigas, yo soy amiga de las dos Muy bien Muy difícil para mí esto Muy bien Monserrat, hay un voto para Aileen El siguiente voto se lo vamos a pedir A don Mario Mario Guerrero, opción 16 Siento que la Aileen Aparte de esforzarse Se ha comportado muy bien en el escenario profesionalmente Y por eso voto por ella Porque siento que cada día más se supera más Y lo está demostrando aquí en el escenario Muy bien, ahí está El comentario La argumentación de cada uno de los participantes Nicolás, ¿por qué te escondes? San Javier, mañana te espera con una linda fiesta Es tu turno, Nicolás Opción 24 ¿Por qué te escondías, Nicolás? No querías votar ¿Qué pasa? La Aileen y la Natalia son mis dos mejores amigas Para mí esta es la edición más difícil que me ha tocado Las dos son muy buenas Sentí que tenía que votar por la Natalia ¿Por lo que hizo hoy día? No, yo no voto por lo que hizo hoy día Yo voto por todo el proceso Eso Muy bien, muy bien Y ahora le corresponde a Catalina o a Miguel Alejandro Catalina Opción 14 Opción 14 Catalina Cuéntanos ¿Por qué usted vota por Natalia? Mira No sé qué más que nada en la trayectoria No en la presentación de hoy día A la Aileen le salió súper bien Pero encuentro que Natalia es como más dúctil Como que ha cantado ópera Distintos estilos Y lo ha hecho súper bien A Aileen es súper buena La encuentro muy buena Pero encuentro que es mejor Natalia Muy bien Tengo entendido además Jaime que el más votado a través de la línea telefónica ¿Quién es esta semana? Nicolás Ah, es Nicolás Nicolás Álamo Ya Bueno, ya no hay empate Mira el caso de empate Te salvaste tú porque te hubiese tocado decidir En caso de empate Ahora le va a tocar a Miguel Alejandro Que es la opción 23 Así es Duro compadre Tú decides Te tocó difícil Esto es al azar Te tocó a ti Si Nicolás no se hubiese estado escondiendo aquí atrás Le hubiese tocado decidir a él Me duele mucho tener que eliminar a mi compañera Tómalo por el otro lado Que tú no vas a eliminar a nadie Sino que Es el resultado de la votación del resto también ¿Ah? No es solo tu voto Hay dos votos Para Aileen Hay dos votos para Natalia Es súper parejo Las dos ¿Ah? Las dos han hecho todo lo Que la gente no lo toma mal Por favor Lo único que pido Que no me carguen los dados Que no me carguen los dados Que no me carguen los dados Tranquilo hombre No me carguen los dados No me carguen los dados Deberían haber estado ellos ¿Cree que no deberían haber estado ellas dos? Muy bien Natalia Ferli Una tremenda mujer Estudiante de periodismo Madre de una hija Tiene a un hombre que la acompaña Que lo estamos viendo en cámara Tiene un papá que la adora Tiene una mamá que la adora La vinieron a acompañar Tiene una hija Tiene una hija que la va a estar esperando en la casa Y te aseguro Natalia Que va a pasar la pena Una mujer Que la aprendimos a conocer aquí en el estudio Tremendamente sensible Con una capacidad Tremenda para Para irse adecuando a la situación Un poquito de ópera ¿Te acuerdas cuando le tocó bailar salsa? Entró bailando La verdad que es muy triste para todos Perder a Natalia Hubiese sido muy triste también perder a Aguilín A este nivel Donde ya llevamos tantas semanas juntos muchachos Que cualquiera se vaya es una pérdida Son las reglas lamentables de la competencia Yo quiero que le den el mismo aplauso Que le estaban dando en comerciales a Natalia El mismo apoyo que le estaban dando Durante la votación Porque ella es una ganadora Nos mostró valores Nos mostró Que se puede ser madre joven Ser una buena madre Que se puede estudiar Que se puede cantar Que se puede ser mamá a la vez Yo creo que Eso es más importante Que cualquier concurso Tú lo tienes súper claro Hoy día te duele Porque tú querías seguir Porque te encanta cantar Pero lo más importante Está en esa galería Y tú lo tienes claro Yo le debo tanto tiempo a mi hija Con esto Y quiero puro dárselo de vuelta Así que está bien Por algo más Todo pasa por algo más ¿Ah? Sí ¿Ha estado poco con ella? ¿Ha estado poco con ella? Muy poco Mucho, mucho, mucho Así que ahora voy a sacar el jugo A chochear A chochear con todo Cuando yo dije que la principal alegría que iba a tener hoy día Vas a llegar a tu casa Estar con ella ¿Me equivoco? No, en absoluto Los hijos son los hijos Gracias papi Mamá Jenny Igna Cata Diego David Rodrigo Katy Alexis A todos Y a Fanny Muchas gracias Realmente fue una experiencia Que nunca voy a olvidar Tenemos unas imágenes tuyas Natalia Cuando viniste al casting Cuando te conocimos Cuando nos empezamos a conocer Te ha sorprendido el apoyo de tu familia Esto de ver al papá, la mamá Aquí en la galería Entre medio de los muchachos Aplaudiendo A mí me hubiese llamado la atención Yo Quizás en algún momento Yo veía a mi mamá A mi papá Que me iban a ver A los primeros programas que hacía Y a mí me gustaba mucho Y me encontré con ellos en otra dimensión ¿Te pasó a ti lo mismo? Es un orgullo Es un orgullo para mí No el orgullo es de ellos El orgullo es mío que estén aquí conmigo ¿Ah? Los quiero Los amo ¿Te sirvió todo esto para conocer Otra faceta de los papás Otra faceta de tu pareja Otra faceta de tu hija Para verte ahí al límite En momentos difíciles En una competencia Con esta competencia A veces se viven en pocas situaciones Un tanto extremas Con la falta de tiempo La falta de cercanía con los que uno quiere Pero aún así Aún así Ellos están más cerca de mío que nunca Es verdad Y lo digo con todo el orgullo de mi corazón Muchas gracias Muchas gracias Me han entregado mucho Siempre Ailín Perdón Natalia En beneficio del tiempo hoy día Porque a continuación viene el tema de los bailarines Yo te voy a invitar Si tienes tiempo Ven con tu hija el día lunes Si le quieres decir algo a tus compañeros Y simbólicamente Te vamos a despedir del estudio Allá afuera está tu hija Va a estar más ratito Los papás Toda tu familia Así que si tú tienes tiempo Si te animas Nos vemos el lunes Y si tú tienes algo que decirle Que agradecerle Lo hacemos el lunes con más tranquilidad Como corresponde Para no poder hacerlo curado ¿Te parece? Bien Muchas gracias Natalia Ferli Un aplauso para ella Tan fuerte como el que le está abandando Natalia Ferli Mientras Natalia abandona el estudio